¿Qué no tenía que decir chiqui? No, vos, de que... Ay, pasan, voy a hacer video de tranquera De que la colocha no vino a tener sus cosas, vos Y los piso ¿Qué onda? Mira, mira Te das cuenta Mira Mira, te das cuenta Y ella a mi izquierda vino a tener sus cosas, vos ¿Qué onda, muchach? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le dije, vamos a traer las cosas Le dije a usted ¿Pero qué cosas íbamos a ir a traer? Si no tenemos nada allá Eso no es cosa Ay, chiqui, lo hubiera dejado allá Yo hubiera ido por mi mochila De eso no hay problema Ay, por estar aquí con Con el ñeco Con el nenito chapín Seguro ¿Qué andan haciendo, muchach? Besándose otra vez, ¿está? Es que... Es que... Es que... No, como ya sabemos las costumbres Muchachas, nosotros... Nosotros fuera de paz Le vamos a decir al jefe Que ustedes se andaban... O sea, más que todo Todo el tiempo se andan besando Ustedes vienen a trabajar No andar haciendo cosas ¿Vos pero qué cosas? Que dice que no ha entrado Y no yo la que grabo también Pues igual Y no que también dijo que se iba a apartar de Neko No, hombre, es que yo le dije Mira, es que sacame esta espinilla Ay, Colocha, no Eso fue lo que le dije Fue lo único que le dije Que me estriparon la espinilla Y ya Pero mira, fue... No estamos haciendo nada más Pero mira, vos también Vos también hubieras dado permiso Vaya a traer sus cosas Y ahí... Ella no tiene por qué pedirme permiso, sí ¿Cómo que no? No, pero si usted trajo la mochila Pues gracias, chiqui Gracias por traer No, pero es que yo le dije Yo le dije, Colocha, vamos a traer la mochila Pero no lo hubiera ido a traer Yo hubiera ido por mis cosas No, pero sería mala onda Pero tal vez si fuera por una buena... Por una buena causa De que tal vez hubiera estado haciendo otro Pero estaba haciendo por una espinilla ¿Quién sabe qué más estaban haciendo ellos? Sí, porque... Eso sí es verdad Todo... Todo el tiempo Todo el tiempo Andan haciendo cosas malas Porque no sabemos Porque nosotros fuimos con Alex Axel Atrena mochilas Ajá, yo dije No viene la Colocha Le digo yo todavía así Y cabal Y la chica dijo Vamos a grabar A ver qué están haciendo ellos allá Porque qué rato están allá Cuando vos te toque Estar haciendo algo Te vamos a grabar A ver si te gusta Dale, en todas formas Es trabajo, trabajo Vos pero... Realmente nosotros No estábamos haciendo nada malo, chiqui No, pero le hubiera... O sea, le hubiera dicho Mire, mija, vaya a traer su mochila mejor con la chiqui Para que no piensen mal Pero yo no pensé Que usted se le iba a traer también Pero... Pero la pregunta ¿Quién te busca? ¿Vos la buscas a ella? ¿O ella te busca a vos? Hombre, es que mira Aparte de buscar Con el pedir favor Hay mucha diferencia a vos Pero yo también Para evitar De que la Colocha Se volviera a quedar Solo con Ñeco Por eso le dije a ella Vamos a traer la mochila Pero vi que para ella Le favorecía Quedarse mejor con Ñeco Y no acompañarme Y usted creo que Me lo está sacando en cara Solo podría traer mi mochila chiqui No, no es sacando No es que yo esté sacando en cara Sino que es lo que pasa Mira Ay Es de que... ¿Por qué le estabas dando eso? A Ñeco Si eso yo se lo compré A la Colocha De seguro le daba Y ella anda de boquita a boquita Viste vos para que digas No vi pero tal vez era cierto No, pero imagínese todo lo que fuimos ¿Qué sabe Dios? Si Y aquí pues no hay mucha gente Bien, hay casas allá Enfrente pero están durmiendo Aquí va otra persona Ya esta se tragó el chicle también Hasta ahorita que salieron Si Ustedes son bien cizañosos No, no es que seamos cizañosos ¿Ustedes que son? Somos informantes Somos comunicativos Si, comunicativos Comunicativos Brava la colocha ¿Por qué? ¿Por qué estás brava? Que te estoy grabando La colocha tiene dos cosas Contentar si no hace a la vez Porque ustedes solo lo graban Hay mucha y uno no está haciendo nada Usted dice que quiere pruebas mija Pues estas son las pruebas ¿Qué más pruebas puede hacer? Andamos buscando pruebas Solo las pruebas chiquis ¿Ah? Solo esas pruebas chiquis No, de repente puedo conseguir más O sea Puedo tener más Porque a veces Esto no quiere decir nada Porque yo solo aquí estaba No estaba Eso es lo mismo que yo puedo decir Yo no sé que es lo que ustedes estaban haciendo también En el video esta No estaba haciendo nada malo hija Puchica, pero si te tenía aquí con Y yo que sé que Chiqui, usted me ha estripado espinillas ¿Si o no? Nunca Vos a mi si me has estripado espinillas ¿Usted también me los ha hecho? No, yo te he dicho que no No sé, pero a mi me gusta estripar espinillas Bien La vez pasada No sé Aquí creo que fue Y no te lo estripié No seas mentiroso No, no seas mentiroso No, no seas mentiroso Mira la colocha Mira la colocha Mira la colocha Tumma ¿Qué? Celosa la fregada Con la cara Si vieras como se te queda llena chiqui Con una cara como de rencor Pues ahí miraría como lo toma Que onda colocha, no te enojes hombre No, solo estoy oyendo lo que dicen los dos Te vas a volver la más viejita A Neko le falta colágeno para que ya no le salgan espinillas Choco 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 Ay no ustedes Dios A ver cuándo va a parar esto Es costumbre hay que acostumbrarnos No, no mucha realmente pues aquí todo lo que miramos uno grababa Si Si miramos un gato en la calle lo grabamos No, pido a ustedes también de que ahí andan bien Júntate a Neko y te hace un chiquito No, es que mira pero yo puedo estar a la parte de ella que así Va, a la parte de la chiquita me podría estarlo Yo no me puedo estar aquí Viendo, viéndolo bien muchachas son bonita pareja Imaginate la boda para cuándo De que se ven bonita pareja si se ven bonita pareja Pero lástima de que pues mi compañero acá Ya no está para tener amorillos Si Tienes que respetar Colocha Y que estoy haciendo yo, no estoy haciendo nada malo Si pues Yo creo que toda la vida va a decir no estoy haciendo nada Agarrarle la mano pues Neko No A ver si se deja Porque Yo puedo venir, dame tu mano chiqui Mi mano ¿Para qué? Solo presta mano Ahí sí Y ya ves La puedo agarrar ¿no? Va a agarrarle la mano a la colocha Mira ahorita ya no quiere nada porque le tocaste la mano a la chiqui Que una colocha No vamos a pensar también de darme un puñetazo a la cámara para que huele del otro lado Si vos sos bien, si es dañoso, todo grabás Colocha pero fuera otra Somos comunicativos Como le vuelvo a decir Colocha Mire pues fuera otra usted me hubiera acompañado para evitar estos tipos de Porque no estás haciendo nada malo chiqui Porque no estás haciendo nada malo chiqui Yo sé vaya yo acepto que no estás haciendo nada malo Yo no estoy haciendo nada malo Pero otra fuera usted me hubiera acompañado Vamos pa chiqui vamos Pero no prefirió quedarse aquí con Neko porque Neko ahora no trae mochila va Sí Sí Y ahorita con más fuerza lo puede abrazar cuando se va en la moto Ah sí Ya me imagino Pero bueno Son problemas No venimos los tres aquí en la moto chiqui ¿Ah? No venimos los tres en la moto Sí el día de ahora sí los tres andamos el día de ahora Sí ¿Y quién se va a mediación? La chiqui La colocha La colocha Ya ves como son de pajero Decís que es la chiqui y la colocha la que va a mediación Yo le dije a la chiqui que se viniera en medio La chiqui no Dijo metas usted en medio No y como yo me voy a meter en medio ¿O qué te ha dicho la colocha a vos chiqui para que bueno te vinieras en medio? Y me sorprendí me sorprendí porque imaginate Si yo le hubiera hecho caso a la colocha Pues yo hubiera visto así mucha diferencia entre la colocha Entonces mejor le dije a ellos mejor vayas este en medio Porque como ya he visto de que han tenido más confianza entre ellos dos Ale y va como me iba a meter yo en medio Pero no hubo algo extraño cuando veniste No pues cuando venimos todo tranquilo Obvio Gato tranquilo y gata tranquila Tranquilo vos ¿Qué vos? ¿Y vos que sos? Yo soy... No sé Yo soy un perro tranquilo Gatita Gatita la colocha Y el gato Y el gato Bien tranquilo si mira Neko así como todo inocente ¿verdad? Si Pero tiene sus mañitas con la colocha Ya dejen de estar negando las cosas hombre Mala colocha porque es la que se hace la que no, no, no Y Neko siempre así bien sostiene su palabra como hombre que es Pero la colocha no tiene sus ovarios bien puestos y ellos dicen No, no, pa' la cara Mira chiqui cuando yo tenga algo que ver con Neko lo voy a decir ante el público Me lo ha dicho Decilo aquí pues Mira pues Yo tengo unas pruebas Tengo pruebas Y son mensajes Y son mensajes Y por eso me cae mal que la colocha diga Que mire chiqui, que mire chiqui, que mire chiqui Mira eso es lo que a mi me molesta de que ella no sostiene su palabra como mujer que es Si yo mostrara la prueba pues ahí se le va a caer el teatrito a la colocha O sea que tienes pruebas chiqui Si, si, y por eso me enoja que la colocha diga Mira chiqui Mira pues chiqui Hacete para acá un poquito más Mira pues Yo a mi me gusta ser así bien sincero va Porque yo no soy de ese tipo de hombres de que Hay hombres de que a veces pues Andan pues con una persona y luego van con otra persona y dicen bueno no, no lo soy Entonces vienen y niegan ante todas las cosas que andan haciendo Pero hasta acá pues ella lo está negando todo Pero ahora resulta que dice que chiqui tiene pruebas Y Y son mensajes Pero realmente si chiqui pues este mostrara esas pruebas Pues ahí si como dijo chiqui va a hacerle venir abajo todo su teatro Pero realmente ¿Va a decirle que los muestre? Pero para que voy a pedirle que muestren algo que cuando la persona obviamente siempre va a seguir negándolo ¿Me entiendes? Entonces no puedo venir y estar como quien dice ahí, ahí, ahí Ya ves Colocha Ahí sí que ya Poco a poco estamos ayudando tus trapitos al sol Lo sentimos mucho por vos Pero ahí sí que Quiero dejar algo en claro que siempre te voy a estar grabando Tírame la cámara Yo me voy a caer con el jefe que no dejas grabar Todo esto lo tiene que saber el público ¿Va chiqui? Fácil Si lo sabe Dios que lo sabe Si Exacto Si eso sí es cierto Porque miren pues Porque miren pues Nunca vamos a venir Perdón chiqui Nunca vamos a venir a cubrir el sol con un dedo Exacto Y por más que queremos tener las cosas bien tapadas Tarde o temprano esto se destapa Salen a la luz ¿La ves? Sí Si 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 Si